Eeeeh, vale, vais a flipar con esto Wow, que era eso? Que era eso? No lo se que era eso, pero bueno Esto es el mismo sitio en el que acabé el episodio anterior Y me he puesto aquí porque es que he flipado con eso, sabes? Hostia, le ha metido fuego a ese? Allí hay otro también, tío Porque hay tantos enemigos en esta zona A ver, esta región está todavía muy controlada por... Por esta gente, pero no se Que es ese fuego, tío? De donde ha salido el fuego? No tengo ni idea Que es eso de ahí? Vale, esto es un... Un barril de esto que lleva toda la droga, no? Porque, madre, esto es una locura Bueno, nos vamos a ir de aquí Y nos vamos a ir a lo importante ¿No sin antes reventar a este ciervo? ¿Qué es esto? A ver, si se va a esa velocidad, no Si se va a esa velocidad, paso de él Nos vamos a ir a la cárcel Y vamos a hacer una nueva misión Porque hasta ahora creo que no hay más misiones, no? Vale, aquí hay un personaje Pero lo que es misión de historia No hay Es un personaje, sin más Vale, pues aquí en la región de Faith Tenemos la misión esta Tenemos esta Y ya está Tenemos lo que son los tres especialistas de esta zona De momento no vamos a hacer especialistas, vale? Vamos a seguir un poco más con la historia Y vamos a ver qué nos ocurre, qué nos cuentan Vamos allá Vamos a la cárcel con un viaje rápido Y vamos a ver qué hay aquí Si que has oído rumores sobre mí Oye, ¿no sabes decir otra cosa o qué, Faith? ¿No sabes decir otra cosa o qué? No, parece que no Parece que no, siempre que sale aquí Siempre dice lo mismo Si que has oído rumores sobre mí Pero no dice más No dice más Pues nada, veremos más adelante si dice más o no Eh, homeopatía Reúne plantas y aceite de gozo Para algo, pero Lo he perdido, lo he perdido Vale, está a 100 metros Joder, realmente está lejos, eh Este lugar es bastante grande Hay que decirlo La cárcel es bastante grande Y el viaje rápido que trabajan ahí delante Pues es un poco Es un poco como es Eh, hola, ¿qué tal? No vengo a hablar contigo Vengo a hablar con Este hombre Eh, sí, supongo que podemos hablar, sí Vengo a hablar contigo Ya, me imagino Mi trabajo, mi matrimonio Incluso a mi hijo Y todo por una droga Ahora eres de los nuestros Un puma Somos un equipo que se apoya Necesito tu ayuda, agente ¿Qué sabes de nuestra depuradora? La secta se apoderó de ella Y empezó a llenarla de gozo ¿Te lo puedes creer? Directamente en el agua potable ¿Qué clase de monstruo haría eso? Pues no va a seguir saliéndose con la suya Vamos a cerrar esas instalaciones ¿Cómo lo ves? Lo veo, lo veo bien Ley de aguas Vamos a ella Eh, llega la planta depuradora Vale, pues lo del episodio anterior Parece que al final no era un puesto Pero esto sí Esto yo creo que ya huele, ¿no? Ya huele a puesto Dos kilómetros nos separan de nuestro objetivo Vamos a pillar un helicóptero Porque sí Porque Dos kilómetros en coche Se van a hacer más largos que un helicóptero Y... Y ya está No hay mucho más, la verdad Sí que con el coche Podríamos salvar rehenes y tal Pero a ver Lo que me queda son tres rehenes Tres rehenes es algo Relativamente sencillo, ¿no? Eh... De salvar Así que nada Vamos a pillar el helicóptero Nos vamos en el helicóptero Y ya está ¿Qué compañero nos llevamos ahora mismo? Pues si no me equivoco Llevamos a Boomer Y llevamos a la mujer esta del arco De momento vamos a dejarlos, ¿vale? Porque Boomer Sí que es verdad que nos puede echar ahí el apoyo con... Eh... Marcando los enemigos No sube el helicóptero No sube el helicóptero Pues nada Pues no subas Eh... No sé cómo va a llegar hasta allí la verdad No tengo ni idea Tendremos que esperarlo O... Podríamos marcar otro... Otro especialista Y... Después volver a marcar a Boomer Para que aparezca allí Pero... Eso es un poco... Eso es un poco chungo Porque sabéis que cuando quitas a un especialista Te ponen un tiempo hasta que puedas Volver a llamarlo Vamos a confiar en que Boomer aparezca por arte de magia aquí Vale, y si no aparece pues ya veremos lo que hace Eh... ¿A qué más llevamos? Sí, a la del arco Que por cierto Creo que no me están siguiendo ninguno de los dos O... Pues no lo sé Sí, voy a Boomer Pero... No te veo No te veo por aquí Vale, está a un kilómetro esto Vamos a ir para allá Y vamos a intentar hacerlo con sigilo Que ya sabéis que si lo hacéis con sigilo Pues te dan más dinero y... Y eso que... Eso que nos llevamos, ¿no? Vale, queda casi un kilómetro De 800 metros Para llegar Vamos a seguir por allá 700 600 No lo veo No lo veo Están topando los árboles Vale, ya por ahí se va viendo algo Ya por ahí se va viendo algo Vamos a ir bajando Vamos a ir bajando Me están viendo por aquí No sé si me están viendo por aquí Es el helicóptero de ahí, ¿no? Vale, es este helicóptero de aquí Pues vamos a reventarlo Vale Veos Adiós Adiós, vale Esta gente no se ha enterado Y eso es bueno Vale Están a 200 metros Vamos a seguir acercándonos Vale, voy a acercarme un poco más No me ven O no parece que me vean Vale Encuentro el modo de entrar a las salas de bombeo Vale Vamos a dejar esto por aquí, ¿vale? ¿Me acompaña esta gente o qué? Vale, Boomer ha aparecido aquí por la tecnología Y la otra viene Viene de lejos, pero viene Vale, voy a ir con el arco en mano, ¿vale? Porque si tengo que matar a alguien Mejor con el arco Para hacer el menos ruido posible Vale, aquí hay uno Boomer, ¿lo vamos a matar o qué? Vale Uno menos Allí estoy viendo a otro De hecho son otros dos Eh, estoy por llevarme el cuerpo de este Esta mujer se ha metido ahí dentro muy rápido Voy a esconder el cuerpo de este, ¿vale? Para que no lo vean Evidentemente Para que pase Vale Hay otro más allí Otros dos más allí al fondo Vale, hay otro aquí Vale, vamos a mandar a esta mujer a matarlo Vale ¿Qué me han dado a Boomer? A ver un momento Ah, que a la derecha tengo a Boomer Hostia, no jodas, vale Eh, pues no sabía que Boomer podía ir a matar a los enemigos Pensaba Pensaba sinceramente que pasaba Vale, aquí hay otro más Otro chetado además Vale Por si me toco como entramos aquí dentro Por arriba Vale, con cuidado siempre De que no haya enemigos aquí arriba Madre mía, tío Eh, la droga esta Se nota muchísimo, eh Se nota muchísimo, tío ¿Qué está haciendo esa mujer ahí? ¿Pero qué estás haciendo ahí con la locura? ¿Qué estás haciendo ahí con la locura? ¿Quieres venir aquí? ¿Qué te van a ver? Inútil Madre mía, la inútil esta Vale, no sé si este es el mejor sitio para entrar, la verdad Eh, podría mandar a Boomer a matar a ese hombre, ¿no? Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Por qué? Vale, lo ha matado Lo ha matado pero se ha liado Quería que fuese Quería que fuese Boomer a matarla Vale, esta mujer la ha liado Esta mujer la ha liado Vale Estoy matándolo Oye, no muere, eh Oye, no muere, tío El que va a morir soy yo Venga, tira para arriba, anda Tira para arriba que me he equivocado Y me he equivocado y la he liado, tío Me he equivocado y la he liado ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está dando? Vale, pues no sé que me estaba dando pero Eh, venga Vamos a reventar aquí a todo el mundo y ya está, tío El sigilo no es lo mío, está claro, eh Está muy claro Eh, voy a subir aquí y desde aquí salgo Porque si no Eh, no sé cómo voy a reanimar a este hombre ¿Quién dice hombre? Dice perro Eso voy para arriba, anda ¿Queda alguien más? Me imagino que sí, ¿no? Bueno, realmente parece que no queda nadie más, eh Parece que no queda nadie más Eh, puedo leer esto Lo veremos Vale Y vamos a entrar Pues no sé si por aquí Cerrado, salida de emergencia Eh, habrá que buscar una entrada Cerrado, salida de emergencia Eh, ¿cómo podemos entrar? ¿Por arriba? Es que por arriba antes no he visto ningún modo de entrar, la verdad Por arriba no he visto ningún modo de entrar antes No sé quién ha matado a los enemigos, la verdad Supongo que habrá sido esta mujer con el arco Que yo no he sido Eh, aquí me dice Hemos vuelto a hacer los cálculos Subestimamos la dilución del gozo En la red de agua necesitamos más volumen O un producto más condensado Cuando más errores cometamos Más tiempo Sufrirán los infieles Sin el gozo Centrados en arreglar esto Eh Vale, muy bien No hay ninguna nota más por ahí, tío Eh Vale, aquí había una nota, ¿no? Aquí de encima había una nota A ver si dice algo El camino al Edén se revela ante aquellos que tienen fe Unión a su sacerdotisa en este altar Para oír la palabra de Joseph Juntos regresaremos al jardín No sé, está muy bien, pero Aquí me está marcando algo aquí Que no me marcaba antes, creo Vale Y creo que es la forma de entrar, ¿no? Parece que sí Parece que es la forma de entrar Supongo que me tengo que tirar aquí Y supongo que tendré que ir por aquí Vale ¿Me sigue alguien? Vamos a decirle a esta gente que me siga Pues para no estar solo aquí No creo que haya enemigos, pero Quién sabe Eh ¿En serio estoy aquí? Eh Vale, pues este no es el modo de entrar En las salas de bombeo Esta no es la forma de entrar en las salas de bombeo Está claro, vaya Estoy en la piscina Aquí en esta piscina Puedo bajar por esas escaleras Así que este no Este no es el modo Este está claro que no es el modo de entrar Pero me está marcando aquí, tío 20 metros Me estás marcando aquí Ah, porque es por aquí Venga, vale, vale, vale Tranquilidad Tranquilidad Vale, vamos para acá Vamos para acá Por aquí en teoría no debería haber nada Nada más que agua Ahí hay una luz al fondo Aquí supongo que Dará la piscina No, sí, parece que sí Eh Vale, pues Eso da la piscina Y por aquí pues llegaremos a las salas de bombeo Entiendo Si no, no me harían de recorrer este pedazo de camino Eh Básicamente Tenemos ahí las escaleras Y tenemos enemigos aquí No jodas ¿Quién es ese o esa o lo que sea? Ah, es Faith Hola ¿Qué tal? Sabía que no iba a desaparecer Porque lo habíamos visto antes ¿Y esto qué? ¿Hay que destruirlo? Pues nada ¿Os venís aquí a destruirlo o qué? No, no vienen Vamos a forzar la cerradura, ¿vale? Porque tampoco hay prisas Vamos a A forzar la cerradura Y no sé Vamos a pillar el lanzacohetes o algo, ¿no? Vamos a reventar esto Vamos a pillar el lanzacohetes Pegamos un bombazo en el medio Y revienta todo Vale Bien Y ahora quedan las del otro lado Vale, esto se ha desbloqueado Podemos salir por aquí Y ahora hay que ir a la otra Vale, ahora hay que ir a la otra Eh Me ha marcado como un enemigo por ahí, eh Ojo que igual hay enemigos por ahí, eh No lo descartaría Eh, no sé si hay enemigos por ahí Pero bueno, están aquí estos dos Si hay enemigos, tío Pues que los reviente con algo Vale Voy a tener que reventar eso De alguna forma, ¿no? ¿Cómo reviento eso? No puedo sacar el arma aquí, ¿no? ¿O sí? Eso hay que reventarlo de alguna forma ¿Tengo que salir del agua igual Y pegarle un tiro ahí? No, no sé, no tengo ni idea No sé, voy a disparar ahí un poco Vale, hay enemigos por aquí No entiendo de dónde ha salido, la verdad Vale, fuera No sé si habrá más Pero yo he reventado a este Vale, sí hay más Vale, reventado a ese Reventado a ese Y... Decidme cómo reviento yo eso ¿Igual con eso? Sí, efectivamente, con eso Vale, perfecto Vamos a entrar por aquí Eh... Hola, buenas Y por aquí tenemos que ir rápido, ¿eh? Porque aquí no hay... No es como antes Aquí no es como antes, tío Que me quedo sin oxígeno Corre, corre, joder Pero al menos hay oxígeno aquí Uff Uff Casi no llegaba, ¿eh? Vale, y ahora por aquí habrá que buscar algún sitio Vale Wow Menuda locura, tío Está muy guapo esto, ¿eh? Eh... Hay muchísimos enemigos por ahí, tío Vamos a ir mandando a esta gente Que se los reviente, ¿no? Vamos a ir mandando a esta gente Que se los reviente Porque... Eh... Paso de estar yo aquí Reventando a todo el mundo Vale ¿Aquí hay otra caja fuerte? ¿O aquí no hay nada? No lo sé Lo que hay es el final De la misión Eso seguro Vamos a sequear aquí Y han matado Han matado al perro Han matado al perro, tío ¿Qué ha hecho el perro, boomer? ¿Y qué has hecho, tío? Para que te maten Eh... Rato de alcantarilla Trofeo ganado Vale Vale Me parece correcto He mandado a esta mujer A reventar a ese Pero no sé si va a hacerlo La verdad Porque la veo un poco La veo un poco empanada Podríamos decir Y esto se ha llenado de enemigos Pero que flipas, ¿eh? Flipas con la cantidad de enemigos Que hay aquí ahora mismo Vale Voy a pegarle un tiro ese Pero... Ojo Te han bendecido Vale Lo que te han bendecido Es como cuando te decían Te han marcado Hostia Los santitos están furiosos Por lo de la depuradora de agua Me temo que no te aprecien demasiado Buen trabajo, agente Vale He reventado a esa gente Creo que era lo mejor Que podía hacerlo Vamos a mandar a esta mujer Que vaya matando enemigos Vale El perro va a morir Me da un poco igual Pero bueno No voy a cagar el episodio ¿Vale? Hasta que revienta a toda esta gente Vale Vale Lo de que se ha llenado esto de enemigos Vale Tiene pinta de que se refiere también A lo de que A lo de que te han bendecido Y que van a obligar a esta gente A llevarme Vale Igual no, ¿eh? Igual no están obligados a matarme Pero... Hay bastantes enemigos Hay bastantes enemigos ¿Qué está haciendo esta mujer? Se ha cargado ahí una flecha de fuego A ver Mola lo de la flecha de fuego Pero reanímame, ¿no? Ahí estamos Eh... Hola, buenas ¿Quién me queda? Vale Queda aquel de allí Que parece que ha muerto Lo de que te han bendecido, tío Que van a venir a por mí No sé, la verdad ¿Me van a llevar mágicamente Como hacen siempre O qué? Vale Ha parado de sonar la música No sé, la verdad ¿No van a venir a llevarme? A lo mejor no es esta vez, ¿eh? A lo mejor ya será la siguiente vez Que me digan Que te han bendecido No... No lo sé, la verdad Bueno, eh... Es que si no pasa nada Me voy a ir de aquí, ¿no? ¿Puedo hacer un viaje rápido? Si puedo hacer un viaje rápido Ahí va a estar la clave ¿Puedo hacer un viaje rápido A la planta depuradora, por ejemplo? ¿Sí? Parece que sí Pues bueno, yo diría que Si puedo hacer viajes rápidos y tal Yo diría que no hay ningún problema Y que vamos a poder seguir Bueno, el camino de Ben Se revela ante aquellos que tienen fe Mira, por lo menos Ha cambiado de frase esta mujer Y... Nada Si me dejan hacer un viaje rápido Entiendo que es porque No me van a... No me van a coger Y me van a llevar Adante Faith, ¿no? Como se podía llegar a pensar Aunque hay bastantes enemigos aquí ¿Contra quién está esta gente? Vale, tiene que haber Tiene que haber gente de resistencia aquí Si no, no entiendo esto ¿Le he dado y no lo he matado? ¿Esta gente tiene ahora más vida o...? ¿O qué? Se ha acojonado este Hostias Vale, he fallado la flecha Increíble Increíble que haya fallado esa flecha ¿Esta mujer qué? ¿Me va a reanimar? Sí, me va a reanimar Sí, solo quedaba ese, ¿no? Sí, solo quedaba ese Pues es lo que digo No sé... Lo que te han bendecido Yo creo que se va a quedar aquí Y que seguramente la próxima vez Pues ya sí que se liará un poco más Ahora mismo no parece que vaya a ocurrir nada más Así que nada, lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!